Hola, ¿qué tal? En el transcurso de los años, la ciencia y la tecnología ha ido avanzando a una velocidad impresionante, pero en el 2016 algunas estrellas de la ciencia se apagaron, pero nos dejaron investigaciones muy importantes. Bienvenidos a este video en el 2017. Mervyn Minsky. Nació en Nueva York el 9 de agosto de 1927 y murió en Boston el 24 de enero del 2016. Este científico estadounidense es considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial y fue cofundador de un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Minsky contribuyó al desarrollo de la descripción gráfica simbólica, la geometría computacional, semántica computacional y percepción mecánica. En 1951 creó SNARK, que fue el primer simulador de redes neuronales. Fue inventor de las patentes del casco de realidad virtual en 1963 y del microscopio con focal en 1957. Minsky fue consejero en la película Una Odisea del Espacio en el 2001 y fue responsable de sugerir la trama de Jurassic Park. Ray Tomilson. Raymond Samuel o Ray Tomilson nació en Amsterdam el 2 de octubre de 1941 y murió el 5 de marzo de 2016. Fue un ingeniero electricista y programador informático que implementó en 1971 el primer sistema de correo electrónico en ARPANET, que fue una red precursora del Internet, donde ARPANET son las siglas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. En 1963 ingresó a la empresa BBN, donde estuvo a cargo de la red de computadoras ARPANET, con un sistema de intercomunicación militar. Con su equipo de trabajo implementaron un programa llamado SNDMSG para enviar mensajes entre las distintas terminales de una misma computadora. En septiembre de 1971 adaptó el programa SNDMSG para enviar mensajes entre diferentes usuarios conectados a una red más amplia, que hoy en día se conoce como correo electrónico o e-mail, y ahí fue que se le ocurrió utilizar el símbolo ARPANET como separador entre el nombre del usuario y del servidor. Lloyd Stewart Shapley Lloyd Stewart Shapley, conocido como el matemático de juegos, nació el 2 de junio de 1923 y murió el 12 de marzo de 2016. Este matemático y economista estadounidense ha sido uno de los mayores expertos de la historia en teoría de juegos, un área de la matemática aplicada que ha cobrado enorme importancia en las teorías económicas. Estudió en Harvard, fue soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ejerció como profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, entre otras experiencias. Junto a Alvin, Errod ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2012. Sin embargo, él se consideraba a sí mismo más matemático que economista. Sus investigaciones en teoría de juegos le llevaron a aplicar distintos algoritmos a situaciones cotidianas con una importante dimensión social, tales como la admisión de una persona en la universidad, la búsqueda de pareja o la donación de órganos. Saha Mohammed Hadid, la gran arquitecta, nació el 31 de octubre de 1950 y murió el 31 de marzo de 2016. Nacida en Irak y nacionalizada británica, Saha Hadid fue bautizada por el diario The Guardian como la reina de la curva por su trabajo pionero como arquitecta. Gran parte de su trabajo, procedente de la corriente del deconstructivismo, fue de carácter conceptual. Entre algunas de sus obras construidas se encuentran el Centro Acuático de Londres, expresamente diseñado para los Juegos Olímpicos de 2012 y la ópera de Huangshou en China. En España tiene tres obras construidas, el pabellón Puente de Zaragoza, el edificio anexo a las bodegas Viña, Tondonia en Jaro, Logroño y la estación de Euskotren en Durango, Vizcaya. Entre su colección de galardones destaca por haber sido la primera mujer en la historia en recibir el premio Pritzker de Arquitectura en 2004 y la medalla de oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos en el 2015. Harold Walter Crotto, el descubridor de los fullerenos. Nació el 7 de octubre de 1939 y murió el 30 de abril de 2016. Sir Harold Crotto fue profesor en las universidades de Florida, Estados Unidos y Sussex en el Reino Unido. Su logro más destacado fue, junto a Robert Curl y Richard Smalley, el descubrimiento de los fullerenos en 1985 que les hizo merecedores del Premio Nobel de Química de 1996. Los fullerenos son moléculas de carbono que pueden adoptar forma de esfera, anillo o tubo. Son la tercera forma molecular más estable de carbono tras el grafito y el diamante y poseen propiedades que les han convertido en un elemento muy útil en la síntesis de compuestos. El primer fullereno descubierto consta de 12 pentágonos y 20 hexágonos y tiene una estructura idéntica a la cúpula geodésica de un balón de fútbol. Solomon Wolf Gollum Inspirador del Tetris Nació el 30 de mayo de 1932 y murió el 1 de mayo del 2016. Este matemático estadounidense y profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad del Sur de California cobró fama por su obra en el ámbito de las matemáticas recreativas. Inventó juegos como el Cheskers en 1948, se especializó en análisis combinatorio y codificación numérica y su trabajo fue muy influyente sobre los sistemas de comunicación del mundo moderno. Supo trasladar sus conocimientos numéricos a la ingeniería de las comunicaciones digitales a través de la codificación aplicada a la telefonía móvil e incluso la transmisión a la Tierra desde el Curiosity en Marte. Creó objetos geométricos conocidos como poliominos y pentominos que dieron forma al popular juego de Tetris. Susan Corkin Espía de la memoria Nació el 18 de mayo de 1937 y murió el 24 de mayo del 2016. Fue profesora de neurociencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Corkin es conocida como pionera en el campo de la neuropsicología y la neurociencia cognitiva. Esta psicóloga estadounidense exploró la memoria humana en pacientes con Alzheimer, Parkinson y amnesia y destacó por su exhaustiva investigación en el caso de Henry Gustav Mollison. El paciente que padecía de un cuadro grave de pérdida de recuerdos fue el punto de partida de muchas teorías en torno al cerebro y la memoria. Corkin se dedicó a su estudio desde que conoció a Mollison en 1962 hasta su muerte en el 2008.